En primer lugar, daros las gracias por esta gran acogida y desearon muchísima suerte. A continuación, os presentamos todos los clubes y gimnastas participantes. Gracias de nuevo y os recordamos que mañana a partir de las 9 y media nos vemos a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bienvenidos a todos a nuestro primer torneo internacional online. En primer lugar, daros las gracias por esta gran acogida y desearon muchísima suerte. A continuación, os presentamos todos los clubes y gimnastas participantes. Gracias, 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 Barbara Ruben, bienvenido aacts y elecciones online, que a partir de las nueve y media, nos vemos a través de nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 Procedemos a uno de los sorteos de nuestro primer torneo internacional online. Nuestra más inocente va a sacar un numerito. ¡Gracias! 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 Procedemos al segundo sorteo de nuestro primer torneo internacional online. Nuestra más inocente es Paula. 231. ¿Enseñar a la cámara? Para la primera bolsita... ¡Gracias! 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 231. ¡Gracias! Para la segunda bolsita. Procedemos al último sorteo. Nuestra más inocente es Natalia. 0354 Bienvenidos a todos a nuestro primer torneo internacional online. En primer lugar, daros las gracias por esta gran acogida y desearon muchísima suerte. A continuación, os presentamos todos los clubes y gimnastas participantes. Gracias de nuevo y os recordamos que mañana a partir de las 9 y media nos vemos a través de nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Para la primera bolsita... 231. Para la segunda bolsita. Procedemos al último sorteo. Nuestro más inocente es Natalia. 0354. 0354. Y desearon muchísima suerte. A continuación, os presentamos todos los clubes y gimnastas participantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. 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 y 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